¡Vamos, salta! ¡No, está bien! ¡Salta! ¡Demonios! ¡Vayan a rescatarlos! ¡Vamos, vamos! ¡Vayan! ¡Ambulancia! Cuando salté supe que tomé mucho impulso. Pero me di cuenta, lo peor me esperaba. Tengo una caída de 14 metros. Golpeé la cuatrimota. Reboté. Y volví a caer. Rompiéndome los pies dos veces. Y eso me venía. El brazo también me lo rompí. 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 Tragazo como. Estoy subiendo el video en mi cámara para pasarlo a YouTube. la ambulancia llegó por él pero fue demasiado tarde mierda está muerto